Hola, soy Valeria Luciana de Sablellena, de la ciudad de Guadalupe. Pertenezco a la Academia Pasofino, mi profesor se llama Vito Río. Voy a cantar una canción por Fiestas Patrias. Cuando despierto mis ojos y veo que sigo viviendo contigo Perú. Perú, emocionado, doy gracias al cielo por darme la vida contigo Perú. Eres muy grande, lo seguirás haciendo, pues todos estamos contigo Perú. Sobre mi pecho llevo tus colores y están mis amores contigo Perú. Perú, somos tus hijos y nos uniremos así triunfaremos contigo Perú. Unida a la costa, unida a la costa, unida a la sierra, unida a la sierra, unida a la selva contigo Perú. Perú, unido al trabajo, unido al deporte, unidos al norte, del centro y del sur. A triunfar peruanos, que somos hermanos, que se haga la victoria, demuestran la virtud. Te daré la vida y cuando yo muera, me uniré a la tierra contigo Perú. Perú, te daré la vida y cuando yo muera, me uniré a la tierra contigo Perú. Tan, 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 tan. Gracias.